¿Qué bueno es la arquitectura que sabe convivir con el paso del tiempo porque su esencia o porque su valor no está en aquello del recién estrenado, del último material o de la última novedad? Entonces, en esta casa, como en mucha de la obra, porque yo creo que Higueras en esto era especialista, la materialidad habla a favor de la arquitectura, la arquitectura de Higueras por el tipo de material que utiliza, por la nobleza de las formas y por la nobleza en la manera en la que están dispuestas geométricamente y por qué materiales utiliza, le pasa el tiempo estupendísimamente bien. Lo que estáis asistiendo es a una intervención modesta dentro de la obra de, puedo decir, un genio de la arquitectura del siglo XX, que consiste en su vivienda. Lo que es la fundación es la casa subterránea que se hizo Higueras en el patio trasero. Y es que Fernando siempre defendía mucho la arquitectura subterránea, las cuevas, la arquitectura como la mejor opción por la... Para no enterar el entorno. Y todo esto hace que Fernando Higueras sea una persona que desde pequeño estudia la naturaleza, estudia las cosas con un primor especial, que yo creo que es una base importante para cualquier arquitecto, el entender, digamos, el entorno sobre el que vivas, a partir de ahí llega el momento en que ya empiezas a volar y trabajas. Lo que destaca es el espacio. O sea, es una casa que se basa en el espacio. La planta de la vivienda es un cuadrado de nueve por nueve. De nueve por nueve con unos muros perimetrales y un pilar en medio. Este módulo se quita, porque es el patio de luz, y abajo era todo un salón, un salón con dormitorio de invitados. El esquema de la vivienda, una vivienda en L, pero con el salón debajo. Fernando no solo hacía bien lo que se veía, hacía bien lo que no se veía, que es lo más importante, porque todos envejecemos, pero si estás bien por dentro, pues vas tirando. Cuando yo le decía, ¿y esto qué pasa, que no se ve? Y dice, no, no se dice, pues por eso hay que hacerlo bien, porque no se ve. En su mundo siempre eran los artistas alrededor, y entonces aquí se reunían los poetas, los músicos. Él en esa época tocaba todavía la guitarra, porque él luego dejó de tocar la guitarra, porque decía que tocabas ocho horas diarias la guitarra, o si no lo tenías que dejar. Era tan perfeccionista en todo, que claro, no puedes sacar tiempo para todo. Fernando estaba prácticamente igual en el estudio que en la obra, no era de estos arquitectos que hacen un proyecto y se olvidan de la dirección de obra, para nada. Él hasta el final. Y bueno, aquí tenéis el desarrollo, que él hacía una arquitectura que no se veía para no destrozar el paisaje. Este es el Colegio Estudio, que es de las primeras obras de Fernando, que es una joya, y lo sigue siendo. Esta es la Casa de Lucio, que también fue muy publicada esta casa desde el principio. Y lo otro son viviendas unifamiliares, de Santonja, en Somosaguas, la Macarrona en Somosaguas. Si tú utilizas, si una luz tiene seis metros, y tú le añades un tercio del vano de la luz en voladizo, lo que estás haciendo es igualar los momentos negativos con los positivos. Con lo cual, estás optimizando la estructura. Eso es un ejemplo, y él lo utilizaba en todos sus aleros, en las casas unifamiliares y demás. Las casas todas tienen una dimensión especial. Están hechas a la escala justa y necesaria para el hombre. Entonces, cuando se consigue la armonía de esas partes, se entiende como algo que es bello. ¿Por qué? Porque responde un poco al ser, a la esencia, un poco de ese objeto. Habla siempre como de intimidad. Todos los espacios están llenos de intimidad, de orden y de claridad. Por eso utiliza mucho el ritmo, la simetría. El verdadero kit de la cuestión es controlar las medidas. Porque hay una cultura en torno a la medida muy importante. Y entonces, llega un momento que el arquitecto ya se sale del tema. Es ese regalo último que te hace la arquitectura, que además de resolver lo que estaba pedido, además de salir al encuentro de un programa con una manera brillante, o de negociarse la topología, o de posarse en el terreno sin herirlo, o de hacer todas aquellas operaciones que se nos suponen como el valor en el ejército a los militares, al final siempre tiene ese no sé qué, que puedes volver a ello, y que casi icónicamente se queda grabado en la memoria. Me apetecía muchísimo ver de qué manera una casa que está enterrada no lo parece. Y de qué manera una casa que está enterrada es capaz de acogerte y abrazarte, de la manera que ésta lo hace, dándote una escapatoria de luz, creo que tan brillantemente resulta como ésta está. Porque arquitectura, independiente de que podamos hacer mil cosas, un arquitecto es un tipo que sabe jugar con el espacio, que sabe jugar con lo habitable. Y yo creo que esta casa es un ejemplo de algo que está francamente bien, con un gesto tremendamente sencillo. Es que los arquitectos solamente trabajamos, solo tenemos una... no tenemos nada, solo tenemos espacio y luz. Todo lo demás que os contemos, que os cuenten, es mentira. Porque la arquitectura está hecha únicamente para nosotros, para que la vivamos. Porque si la arquitectura no se vive, no vale para nada. Es que eso que decía Felipe del no sé qué, eso que se te pone la carne de gallina o que te pasa una especie de cosa a cosa por aquí por la espalda, cuando entras en sitios de estos que tienen algo, esas arquitecturas son arquitecturas. Si os dais cuenta, no hay nada inventado, un arquitecto no tiene nada, no trabaja con nada, nada. Tienes que inventarlo todo. Eso es lo bonito y además lo más divertido. Trabajar inventando. Estos arquitectos, estos arquitectos importantes, trabajaban desde la nada, inventándolo todo.